El maternar y ser buscadora es una labor que han tenido que sortear entre el riesgo de las exploraciones en campo, la indolente burocracia, la violencia y el estigma social. Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte y madre de dos menores, contó que ha sentido culpa al no poder destinar tiempo para ellos por estar en búsquedas en campo e en incontables trámites para sus compañeras. Ella busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, quien desapareció el 8 de enero del 2018 y desde entonces no hay indicios de su paradero. Con el tiempo, su colectivo ha llegado a agrupar a la mayor cantidad de familias de desaparecidos en Guanajuato. Algunas mamás les da miedo que sus hijos se junten con los míos porque saben la labor que ellos también hacen, ellos también se saben las consignias para los desaparecidos. Entonces, es ser mujer, es ser buscadora, es ser madre, es ser acompañante, es ser solidaria, es dedicarle tiempo a tantas aristas que tiene el tema de la desaparición, que no solo es buscar, sino que es aprender, es acompañar. Entonces, es un tema muy difícil en el que todos los días para mí maternar es un reto, maternar. Verónica Durán pide algo similar a lo de su compañera. Ella busca desde noviembre del 2019 a su hijo Iván. Defenderlos contra mucha gente que no me los aceptaba, que no me los recibía bien, que me los hacía mala cara, ¿no? Entonces, pero creo que ahora me da valentía, me da valentía el que mi hijo, pues, no esté, porque, pues, yo lo quiero encontrar, yo quiero ayudarlo a regresar a casa. Él me decía que teniendo una madre como yo, él no ocupaba nada a su lado. Y, pues, hay veces no se da uno el tiempo de llorar, de sentir el dolor que uno siente, ¿no? O sea, quiere uno buscar y encontrar. Y eso es bastante porque hay hijas e hijos en la casa, nietos, y que comentaba yo hace rato, tengo un nieto de tres años, donde, pues, yo me salgo y es llorar, y llorar y a dónde vas, abuelita, y por qué te vas, y por qué no llegas. Al principio yo tuve muchas diferencias con mi hija, porque me decía, es que espera, él está vivo, él va a regresar, ya que vas, no te vayas por allá. Contó que al principio tenía muchas diferencias con su hija y decía que iba a regresar y que no se arriesgara, sin embargo, con el tiempo ha aceptado. ¡Gracias!